¡Hola amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Antes de empezar, quiero dejar una cosa clara. Esta semana van a venir muchos vídeos de tenis interesantes y cada vez mejores. Por ello, te animo a que te suscribas ya a este canal, pues hoy mismo se subirá la final de Wimbledon del Virtual Tenis 4. Y mañana, ojo con lo de mañana, habrá vídeos súper interesantes. Quedas avisado. En fin, ya sabes que Wimbledon empieza el lunes. Y como hay tiempo, Nadal aprovechó para invitar a cenar a 4 cracks del tenis. Como son Federer, Tim, Sverev y Fongini. Que por cierto, todos los presentes son top número 1 de sus respectivos países. Nadal quiso hacer esta cena en un buen restaurante japonés con el propósito de conversar de sus vidas y conocerse mejor fuera de la pista. Aprovechando también para hablar sobre el torneo y cómo afrontarán la Lover Cup de 2019. Y bueno, esta era la noticia de hoy. Simplemente era una noticia así un poquito curiosa. Que decir también que no es la primera vez que se invita a cenar. Ya lo hizo Federer hace ya un tiempo. Por otra parte, decir que a mí este tipo de eventos, pues me gusta muchísimo. La verdad es que da más humanidad a estos jugadores. Vamos, que tienen todos una rivalidad sana. Vuelvo a insistir para que te suscribas si no lo estás ya. Porque van a ver grandes vídeos de tenis en el canal. Así que nada, me despido. Espero que te haya gustado este informativo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.